Hola a todo el mundo, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Espero que me tienen bienvenidos a un pequeño video corto de mi canal que básicamente se trata de casi un video que casi hago a los meses, ¿no? Pero esta vez iba a ser un video dulceiro, ya me lo propuse, ya está. Si no pasa nada interesante, o sea, si no hay nueva información que yo sepa, que yo agarre de la película de MLP de la G5 de noviembre, si no pasa nada así extraordinario que de que al mundo brownie, a todos los que queramos, nos sacuda y yo venga acá y les diga, eh, pasó esto. Si no pasa algo así increíblemente increíble entre la increíbleidad, que uno diga, no lo puedo creer, pues ciertamente no voy a estar subiendo videos durante un buen tiempo al canal. Como sabrán algunos, y los que no saben, en la descripción siempre les dejo mis otros canales de YouTube. Eh, aparte de este, tengo un canal cristiano, David HD, proyecto personal desde el 2017 que aún no acabo. Tengo un canal personal de críticas, paso spam acá, el canal, eh, donde estoy subiendo yo en ese momento cosas de críticas, y es un canal donde, básicamente, después de trabajar todo el día en la biblia, eh, y me pongo a ver una película y, para descargarme, digamos así, hablo de la película X. Eh, y también Quito Laster, que es un canal medio muerto, que de vez en cuando subo un tutorial, y de vez en cuando subo un videojuego ahí, de vez en cuando, de vez en cuando es cada dos meses, ponerle cada tres. Y este, el canal más popular obviamente de polis, todas las cosas, ¿verdad? Bueno, el asunto es este, el asunto es que, eh, el tema es que, agarré un ritmo en el trabajo de la biblia, como verán, o los que ya están suscritos a ese canal, saben que todos los días suben muchos videos a las nueve de la mañana, y hay programados hasta noviembre, pero si tengo que hacer todos los videos de que estoy ya fabricando acá, que son un montón, eh, va a haber videos programados hasta el 2023, 2024, de lunes a viernes, todos los días, sin faltar ningún mes. Eh, fin de semana, no. Eh, y es así, y es armarlos, y es estar ahí constantemente, subirlos, programarlos uno por uno, porque no sé cómo programarlos en bloque, eh, y toda la cosa. Así que, mmm, voy a estar liado, como se dice en España, mucho, mucho con esto. Y la verdad, creo que, eh, si tengo que estar encima de todo eso, pensar, eh, bueno, voy a subir uno que otro videíto, de alguna que otra parte de MLP y toda la cosa. Y, a mí, a mí, a mí, personal, se me hace, básicamente, imposible. No es imposible, voy a rectificarme, se me hace, eh, medio pesado, medio pesado. Sé que ustedes, más de una vez, ya me han escuchado, me han escuchado decir esto, me han escuchado, eh, hablar, con respecto a que no voy a subir más videos, eh, XD, y termino subiendo a la semana y todas esas cosas. La verdad es que, como quiero tomarme mi tiempo, de en serio, en terminar este proyecto, y me va a llegar un montón entre fabricarlo y subirlo, y más que nada subirlo y programarlo, que eso, eso es lo más tedioso, si lo queremos decir. Y que, literalmente, son más de 10.000 videos, y digo 10.000, por decirlo, por decirlo, de la forma más fácil, ¿no? Videos de 30 segundos, 20 segundos, pero, al fin y al cabo, hay que hacerlos. Y que eso, les cuento una cosita, una anécdota, ayer estuve viendo la saga de la era del hielo, la 1, 2, 3 y 4, me faltó la 5, por el motivo. Terminé de ver las cuatro películas de corrido, una tras otra, mientras hacía el trabajo de la viria, terminé de ver toda la saga de la era del hielo, toda la saga de la era del hielo, y el tema de la viria, ni de cerca la había terminado. Me había pasado 4 o 5 horas viendo películas de la era del hielo, y no había terminado nada, nada, nada de nada, nadita de nada, nada, nadita, nadón, de lo que viene siendo el tema de la viria. Y eso, que no hice nada, comparado a lo que me quedan, chicos, chicas, hermanas, hermanos, hermosos, hermosas. No me había quedado nada. Así que eso, simple y llanamente, ahora, me parece que lo que voy a estar haciendo, y sé que a muchos les va a fastidiar, es muchas reseñas. Voy a aprovechar, mirar, mientras veo películas y todo eso, un tiempo de descanso que me doy, que me permito, porque son, literalmente, desde las 8 de la mañana, voy a almorzar acá en la casa que tengo, acá cerquita, en mi casa. Regreso, y créanme, que es regresar, estar desde la 1 de la tarde, Argentina, acá almorzamos a mediodía, hasta las, fácil, 7, 8 de la noche, los días que no tenemos que salir. 8, 9 de la noche, 10 de la noche, pongámosle que a veces hasta las 2 de la noche, todo de corrido es intentar terminar algo, y a veces tomo siesta, y a veces me pasa esto, a veces me pasa aquello. No estoy diciendo excusas, no estoy diciendo, ay, qué dura es la vida, ojalá. Ojalá la vida fuera estar sentado en una computadora, y tomar siestas, y mirar películas, es... Así de fácil es la existencia, ¿no? No puedo permitir eso por ahora. Pero, el tema es que el MLPHD, para mí, ahora mismo, ahora mismo, ya de ya, se me está haciendo algo pesadito. Así que eso es todo, no sé cuándo volveré a subir videos. Y si los... Si se me dan un día a hacerlos, pues... Estaré subiendo, pero espero de acá a un mes. Más que nada es para que vean que sí me preocupa este canal, obviamente. Estoy recontra de agradecido porque ya superamos la barrera de los 22.000, y sé que de acá, a fin de año, más de 25.000 va a haber en el canal, y obviamente, agradecidísimos con todos ustedes, pero agradecido más. ¿Qué más a mí me encantaría de subir muchos videos y subir más rápidamente el canal? Así de fácil, de hecho, subí un video la semana pasada de momentos de MLPHD, y se subieron las suscripciones, las visualizaciones, los likes, los comentarios, por un video de 30 segundos. ¿Quién más que yo que digo Ah, si es fácil, corto un pedazo De MLP, o hablo De una noticia X de MLP Y ya Tengo visitas y suscripciones Y es facilísimo, pero la verdad es que Cuando uno ya es Grande, ya tiene cierta edad Los que tenemos A cierta edad, veintitantos Yo soy un juvencito de veinti Que les importa Ciertamente hay que tener Prioridades Y yo sé que si voy a estar Con MLP Subiendo momentitos Pensando en un momentito Buscando El episodio X Con todo eso Pues Créanme que se me hace Más pesado el asunto Quiero terminar lo más antes posible De la vida En fabricarlo En subirlo En pensar En la forma Que yo no me quiera Tirar por la ventana Porque realmente es un montón Y Quiero compensar todo Así que Cuando termine el tema de la vida O sea De subir todo 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 lo que tengo que subir De ese proyecto Que yo mismo me puse Estoy segurísimo Que Voy a estar agarrando De nuevo el ritmo A MLP Cuando subir un nuevo video Nuevo momentos Nuevo Noticias No sé Si estoy En Facebook En un Facebook De mi En mi celular En algunos Momentos O acá en la computadora En algunos momentos Me encuentro algo Pues lo comentaré Me tomaré mi tiempo de descanso Lo comentaré Lo subiré Y acá Continuaré trabajando Pero eso van a ser excepciones Y la verdad Que quiero Yo de nuevo Un video a la semana Me parece a mí A mí Soy el que está acá Parece muy poco Y Más que nada Eso Más que nada Me encantaría Y tengo un planeado Un montón de cosas Para el canal Pero obviamente Hoy en día Y ciertamente MLPHD No es mi prioridad Como lo es antes Como lo era antes Y eso que ya somos Veinte mil personas Acá Así que nada Les quería pedir Las respetuosas Disculpas Del momento Y decirles eso Decirles que No sé cuándo Ni cuánto Volveré a hacer Los videos Para MLPHD Puede ser de acá A mañana Como puede ser de acá A dos o tres meses Ahora me quedo Mi tiempito Para estas cosas Yo no sé Lo dejo por acá El video Les digo Y me hago Mi autopromoción Que no voy a promocionar Ningún auto Que en la descripción Van a ver Mis otros canales Que si quieren pasar Y revisar Y ahí Por si les interesa Suscribirse Suscribirse Todas las cosas Que Revisarlos Y decir Esto me interesa Le doy Suscripción O esto no me interesa Adiós A chao Bueno Ahí están En la descripción Y también Decirles Que voy a estar Subiendo videos Más seguidos Al canal personal Van a ver Muchos spam De mi canal personal Acá Por este tema Que yo le dije Que voy a estar Haciendo videos O que sea Para ese canal Que ya veo Que es Simplemente Sentarse y hablar De una película Y todo eso Que Se sirve para mí Para descargarme Y que Espero que les entretenga Obviamente Ahora sí Muchachos Chongo Y será hasta Nuestro próximo video Que no sé Cuando saldrá Que Que sepan Que este video Va a estar Así Inestable Por un tiempo Por un tiempo No va a haber videos Por un tiempo Si va a haber muchos videos Y así Hasta regularnos Hasta que todo Este bien Hasta que yo De mi debido respiro Simplemente Suba Respetuosamente Videos Como quisiera Para con ustedes Yo voy Les deseo Un hermoso Tiempo Así Sin videos Sin verlos Directamente Y será Hasta nuestra Siguiente video ¿Y cuándo será? No sé Nos vemos Señores Y Que Dios Los bendiga Mucho Que pasen Una hermosísima Semana Que Dios Los bendiga A todos Especialmente A ustedes Ateos Y será Hasta nuestro Siguiente Video Nos vemos Y adiós Siguiente